La Secretaria General de la Federación Costarricense de Fútbol, FedeFútbol, Margarita Echeverría, fue designada como parte de la Comisión de Ética de la FIFA. Este comité se divide en dos, una instancia de investigación que analiza las denuncias o investigaciones de oficio de la FIFA y otros de decisión, en donde se toman los acuerdos finales y en el cual fue nombrada la Secretaria General de la FedeFútbol. La dirigente costarricense no escondió los obstáculos que a veces tuvo que enfrentar en las instancias legales deportivas y dentro del ente rector del fútbol mundial. Era la única mujer y obviamente al principio la gente un poco, no sé si temerosa o dudosa de si podía desempeñar, si sabía. Recuerdo mi primer caso en el TAS, estaba con dos grandes amigos ahora, un español y un suizo, y los dos donde me vieron llegar y de Costa Rica y una mujer, bueno, qué podía saber, y resultó que fue la que más supe del caso. Y a partir de ahí ya, pues mucha confianza en mí, creo que pues yo solita con duro trabajo he podido darme pues mi lugar. Para ser miembro de este comité de ética de la FIFA, Echeverría primero fue postulada por CONCACAF y debió someterse a un examen exhaustivo de idoneidad, donde el ente rector del fútbol mundial estudió todas las condiciones éticas y morales. Este comité de la FIFA, que es presidido por el griego Basilius Kouris, ostenta la mayor responsabilidad y prestigio en FIFA. Los miembros no tienen reuniones fijas, solo cuando exista algún caso que esté en investigación. La costarricense licenciada en Derecho también ha presidido la Comisión Disciplinaria de la CONCACAF, ha sido miembro de la Corte Arbitral de Deportes de Suiza, o TAS por sus siglas en inglés, y consultora en FIFA.